No le digas que en la cama no es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final De los años que estuviste conmigo, muy bueno como amarte y marido No le mientas más Él tiene que saber, que nunca volvábamos en el amor, la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor, la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Puedo pasar la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos sin transpiración No le mientas más Conmigo te gustó DJ Patan Beats